Buenas tardes, buenas noches, buenos días desde donde nos estén siguiendo. Les damos la bienvenida en nombre del Museo del Holocausto de Buenos Aires a la cuarta y anteúltima conferencia del ciclo que conmemora los 60 años del juicio Adolf Eichmann. Agradecemos como siempre al equipo de profesionales del Museo del Holocausto por el gran trabajo de producción que vienen realizando y al ADL por acompañarnos en este ciclo. Hoy tendremos la conferencia del doctor Franco Fiumara quien ha realizado un importante aporte a la memoria de la Shoah en la Argentina y que es un amigo muy cercano del museo y de quienes formamos parte de la institución. Estará excelentemente acompañado por dos especialistas de nuestra institución referente de contenidos del museo, licenciado Bruno Garbari y la doctoranda Marcia Ras, investigadora asociada al museo a quien le debemos la propuesta de llevar adelante este ciclo que ha sido programado por ambos junto a la licenciada Liana Ambra. Gracias Franco, Bruno, Marcia, será un placer escuchar sus aportes y reflexiones en el encuentro de hoy. Así que Bruno, te cedo la palabra para dar comienzo a la conferencia. Muchas gracias Jonathan, el doctor Franco Fiumara es juez en lo criminal, doctor en ciencias jurídicas, doctor en ciencias políticas, ha realizado posgrado en la Universidad de Bari, Italia, es becario y profesor invitado y ad vallem, condecorado como fichales de la Ordenes de la Estela de Italia, profesor benemérito de la Universidad Aldomoro de Bari, consejero ad honorem de la Universidad Interamericana de Litigación, ha realizado cursos en Francia, Polonia, Alemania, es ciudadano y huésped ilustre de varias ciudades argentinas, becario del programa Personalité de Avenir de Francia, docente de grado y posgrado, investigador y consejero UNLAM, disertante internacional con numerosas publicaciones de artículos y libros, entre los más destacados, Educación y Justicia como Métodos de Prevención de Genocidio, Shoai, Genocidios del siglo XX y XXI, El Voto del Ciudadano Italiano en el Exterior, Rusia, Turismo Temático, Clases de Derecho Procesal y Penal, y coautor de Fascismo y Ustallas, Política del Horror. Franco, realmente es un gusto y es un honor para nosotros que estés aquí, así que te paso la palabra. Gracias Bruno, gracias Marcia, el honor es mío de estar compartiendo con ustedes esta oportunidad que me han dado de poder estar en esta sala de charlas en relación a Iceman, porque lo que ustedes están haciendo a través de la historia es justamente trabajar en prevención. Por eso quiero felicitar a los queridos amigos que también siempre están al tanto a estas cuestiones y a través de Jonathan Crasenbaum, también querido Johnny, a través tuyo quiero agradecer a todas las autoridades del Museo de la Shoah por realizar justamente esto y en estos tiempos pandémicos que la situación es grave. Yo mientras que voy compartiendo el power que preparé para la ocasión, quiero explicarles que todas y cada una de las placas que ustedes van a poder ver que yo les vaya exhibiendo, tienen pura y exclusivamente una connotación de carácter jurídico que es para lo que hoy fui convocado. Hasta el contexto histórico tiene que ver con la tipicidad de los delitos. Y bien, comenzando en honor a la brevedad y al tiempo otorgado, quiero explicarles que en el año 1932, Austria todavía era independiente, que el mandato británico era lo que operaba en el territorio palestino entre 1920 y 1948 y también que Adolf Eymann, por su propia voluntad y por él haber querido realizarlo, por recomendación de Ernest Kaltenbrunner, quien reemplazó a Reinhard Hedrich en 1942 tras su asesinato, fue el encargado de haberlo hecho ingresar al partido nazi y también como miembro de la CSS. Pero bueno, acá hay una cuestión que es fundamental para que todos puedan tener presente y tiene que ver con algunas cuestiones técnicas y legales al principio. Hitler asume el poder un tiempito después de que Eymann era miembro del partido nazi en Austria, el 30 de enero de 1933, y dos años después vienen las leyes raciales y en especial las leyes raciales de Nuremberg. Quiero manifestar el primer decreto reglamentario de los 13 que han sido sancionados en relación a la ley de la protección y el honor a la sangre del honor alemán, que tiene que ver con la clasificación de quienes eran considerados judíos. Esto por un lado, por el otro lado la anexión de Austria en 1938 en el mes de marzo, y ese mismo año, meses después, el Kristallnacht del 9 de noviembre del mismo año, como le manifesté. Aquí entra una persona sin delgripa, que sufrió la polenacción juntamente con toda su familia, papá de Herzl, quien terminará siendo posteriormente testigo en el juicio de Eichmann en Jerusalén. Ahora bien, volviendo sobre el año 38, Eichmann suscribe este documento que ustedes pueden observar aquí, inclusive con su firma, como podrán ver, en el cual habla de cómo fueron expoliados todos los judíos de Austria, cómo fueron también sacados de ese país, y entre ellos, dos personas destacadísimas, que llegan inclusive hasta nuestro día, que es Sigmund Freud, el padre de la psicología, y por el otro lado el padre del positivismo, Hans Kelsen. Posteriormente, ha habido cuenta del éxito que él tuvo ya en las oficinas de Berlín, y también la de Prada, en esa instancia. Bien, aquí hay una cuestión que es fundamental en todos los juicios de Nuremberg, en el juicio de Eichmann en Jerusalén, y en los demás procesos contra los nazis, tanto en Alemania como en Checolovacia u otros países. Y este documento es prueba que tiene que ver con el discurso de Hitler, que pone al judaísmo por sobre el comunismo y el capitalismo, como si fuese una sola cosa dominada por los judíos en una conspiración mundial, y que si ellos iniciaban la Segunda Guerra Mundial, en consecuencia a esa cuestión, iban a eliminar a los judíos de toda Europa y también del norte de África, que a veces nos queda fuera de la saga. Es así que ese mismo día, Heinrich Müller es nombrado director de la oficina correspondiente posteriormente a Eichmann, cuyo documento es firmado por Reijan Hedrich. Fue así, entonces, como les dije, que en diciembre del 39, Eichmann no solo es nombrado director, sino que estaba a cargo justamente de las políticas de evacuación en el eufemismo mencionado. Estas son las líneas sobre las que va a trabajar Adolf Eichmann y que después va a ser los métodos de defensa en cuanto a su orden. Por honor a la brevedad, les voy a ir explicando esto a través de la exhibición de fotografías y también de documentos para que ustedes tomen magnitud de todo esto. Y tiene que ver justamente el número 2 del nazismo, Germán Gehring, quien habla de la solución global, sobre la solución final de la cuestión judía en Europa. Este documento, como ustedes podrán ver, fue justamente firmado por él en la fecha que figura en el posterior del mismo, en julio, poco después del inicio, julio de 1941, un mes infracción después de la operación Barbarroja. Ahora bien, no sé si alcanzan a ver inclusive el margen superior, donde habla que Adolf Hitler es quien es la cabeza de este tentáculo en el cual le transfiere ese poder y esa orden a Reinhard Heidrich. A su vez pasa a Heinrich Himmler, esta responsabilidad criminal. Pasa a la vez a Heidrich, Heidrich Caltengrune, después de que lo sucediera a cargo del RSH, y de él pasa al jefe de la Gestapo, que es Müller. Y ahí aparece, en el quinto orden sucesorio criminal, justamente, que la imputición objetiva a todo esto, con la subjetividad de Aymann, de saber lo que iba a realizar, a través de la dirección del departamento 4B4. Entonces, en este orden de cosas, bien como es transcribida esta acta que ustedes pueden ver de la conferencia de Vance, eran aproximadamente 11 millones de judíos los contabilizados, y este documento, Eichmann, lo reconoce como verídico en su juicio en Jerusalén. Esta copia fue obtenida por el fiscal Robert Kempfer, no para el juicio principal de Nuremberg, pero sí ya para el juicio de los médicos, el caso 1, porque fue encontrado en 1947, en lo que era justamente el Ministerio de Relaciones del Tercer Reich, correspondiente a Martin Luther. Aquí, ustedes, a través de esta fotografía, que fue uno de los trabajos principales de Adolf Eichmann, que eran los transportes, que era los transportes con carácter criminal, y a lo largo y a lo ancho del continente europeo, recuerden las palabras, a lo largo y a lo ancho de Europa, donde estaban los campos de exterminio, los campos de concentración para mano de obra justamente esclava que iban a ser utilizados, y a la vez la dimensión del Lebensraum, todos los países que podían haber pedido la extradición de Adolf Eichmann para su juzgamiento. Así las cosas, llegamos al juicio de Nuremberg, concluyendo justamente la Guerra Mundial, y hay dos cuestiones fundamentales. Primero, el Estatuto del Tribunal Penal Militar del año 1945, en el cual menciona crímenes de guerra, que es la vulneración a todos los tratados internacionales de Ginebra y de la Haya, y al pacto Brian Kellogg, y a su vez, crímenes contra la humanidad, o de lesa humanidad, lo que se comprendería hoy lo que sería la Shoah o el Holocausto, o a su mismo, en la actualidad, sería justamente genocidio con las particularidades del caso. Ahora bien, en el juicio principal a los jerarcas, Ernest Kaltenbruner se tuvo que defender, quien reemplazó a Reinhard Hedrich tras su muerte. En su declaración, él fue el que hizo ingresar a Eichmann en la afiliación del partido en el 32, como así en las SS, mencionó que él nunca había estado en un campo de exterminio, lo cual es mentira, está probado de otra forma, y que Adolf Eichmann era el encargado. En el mismo sentido, declara Rudolf Hoss, sumándose a eso, Dieter Vizliceni, cuyo primer nombre es honor a uno de los hijos de Eichmann, se lo puso en honor a él. O sea que la responsabilidad de estas tres personas se la transfieren a Eichmann, que queda acreditado de esta forma. Vizliceni, en varios de ellos, declaró, no solamente en el juicio principal de Nuremberg, como testigo, sino en el de Polp, el ministro, llamémoslo el ministro de Economía de la CSS, encargado de la expoliación, y él le manifestó una cuestión a Eichmann, en la subjetividad criminal de él, que no quisiera que a los hijos alemanes le suceda lo que le estaban haciendo a los hijos de los judíos. Y él le dijo que no sea tan sentimental. Así las cosas, vamos a seguir explicando, una cuestión fundamental, estimados todos oyentes aquí, y que generalmente no suele tenerse presente, y que en las cuestiones preliminares, los jueces judíos, que es lo que había manifestado Servatius, el defensor de Eichmann, dijo que no podía ser jugado. Y fíjense, ¿por qué? Una cuestión fundamental, el Estado de Israel, en sus leyes fundamentales, a partir del 15 de mayo de 1948, utilizó el principio de sucesión territorial. El mandato británico, en Palestina, había declarado la guerra a través de Gran Bretaña el 9 de septiembre de 1939, o sea que era una zona de conflicto, y es más, en Tel Aviv recibió un bombardeo a los pozos petrolíferos, a los tanques petrolíferos de reserva, a través del ejército italiano. Algo que a veces no es muy conocido, pero que hace un poquito a los reclamos territoriales, y cuando sí tiene jurisdicción justamente que un Estado sucede al otro. Fue así que, otra cuestión que perfeccionó a los juicios de Nuremberg, es que la ley fundamental del mandato británico en Palestina, ya con el Estado de Independencia de Israel, aplica el Código Británico de 1923, en especial el artículo número 23, sumándose por una cuestión de tipicidad, la ley contra justamente los nazis y su colaboracionista de 1950. Así las cosas, vamos a llegar justamente a 1959, con el notable fiscal Fritz Bauer, quien estaba justamente llevando adelante la investigación para sentar en el banquillo a 22 acusados del juicio de Auschwitz, a los criminales de Auschwitz, entre ellos a Jose Mengele, que escapó justamente de aquí, pero él pidió a la Cancillería Alemana que transmite de Alemania Federal, que transmite justamente el pedido de extradición. Fue así que lo hace, fíjense que llega a la República Argentina en 1929, en 1959, usted aquí tiene entonces las fechas marcadas, como fue el correlato, y el fiscal, el procurador general de los fiscales, el 25 de junio de 1960, se expide que no había tratado de extradición bilateral con Alemania, que tenía que seguir los cánones normales, y esto pasa justamente al juez competente en junio de 1960, finales. Lógicamente, para esa época podemos ver que Eichmann ya se encontraba en el Estado de Israel, y por eso, por aquí, como podemos ver por el dictamen del procurador general Lescano, es que tanto Ben Gurion como Izer Harrell, apoyándose en Rafi Eitan y Peter Malkin, deciden realizar el operativo en la República Argentina de la captura. Ese fue el verdadero motivo por el cual había que buscarlo, porque justamente a Fritz Bauer, la cancillería alemana, como no preesperaba el pedido de extradición de Mengele, no le hizo lugar a otro segundo pedido de extradición. Entonces, aquí tenemos algo fundamental, cuando el 23 de mayo de 1960, dos días después que llegó en Israel, Ben Gurion hace el anuncio justamente de que se encontraba allí para su juzgamiento y ya quienes me han precedido a mí han ampliado esa cuestión tanto del carácter político como las relaciones con Argentina. Esto, quiero que lo vean bien y que presten debida atención. Adolf Eichmann jamás podría haber sido jugado en la República Argentina por la Shoah, por el genocidio, por los crímenes de lesa humanidad, solamente porque podía ser juzgado por la falsidad ideológica de los instrumentos públicos de los documentos para traducírselo al creollo que él había utilizado el nombre de Ricardo Clemen. Es por el único delito que Argentina podía haberlo inclusive expulsado por haber compilado falsamente sus fichas de ingreso justamente en el sector de migraciones. Entonces, bien, como manifestaron todos los que me precedieron, la captura ya está zanjada, pero hay una cuestión que también es fundamental, es el principio jurídico internacional de male captus bene detentus, mal capturado, bien detenido. ¿Qué quiere decir esto? Argentina había suscrito el acta del Chapultepec de marzo 1945, tardíamente con una ley posterior, pero tenían que consignar a todos los criminales de guerra justamente a los tribunales que lo reclamasen y no lo hacía justamente con el Estado alemán que había mandado por ejemplo de Mengele en analogía esta cuestión adelante. El día siguiente de su captura, el día posterior, justamente estamos aquí centrados en el 12 de mayo, está la denuncia de su esposa Vera Liel, el apellido está mal consignado en la tapa del expediente que ustedes pueden visitar en el cuarto piso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como expediente histórico cuyo pasaporte está en el Museo de la Shoah, ahí su misma esposa en la denuncia blanquea que su verdadero apellido es justamente Eichmann. Este juez en 1962 posteriormente de la ejecución de Eichmann lo sobrecede provisoriamente. Y acá está la cuestión cuando inicia el juicio, está en manos del fiscal Gideon Hausner y sus colaboradores, el jefe de policía del departamento Sey, el principal Les, que lo vamos a ver que es el primero en interrogarlo con los jueces Moshe Landau, Benjamín Halevi y Tsarrabet y el abogado defensor Robert Servatius con Dieter Battenwusch que era su ayudante. ¿Qué tienen en particular todos ellos? Todos habían nacido en territorio alemán ante la guerra, todos hablaban perfecto alemán, o sea que no podía haber desentendimiento en cuanto al idioma con Adolf Eichmann. Servatius había intervenido tanto en los juicios principales de Nuremberg como también el juicio seguido a los médicos defendiendo a Abraham. Reitero, ahora sí, porque vamos a entrar en todos y cada uno de los hechos por lo cual Eichmann fue imputado, crímenes contra la humanidad, crímenes contra el pueblo judío, crímenes de guerra, conspiración y otros y él se declaró en el sentido estricto de la acusación inocente, lógicamente por lo que después vamos a ver en forma inmediata. Reitero, la ley en aplicación era el código penal de 1923, nueve años antes de que Eichmann se afilió al partido nazi y entre las SS. Fueron más de 1.600 documentos exhibidos, entre ellos la declaración y las transcripciones de Hoss, de Kaltenbrunner, de Bisliceni, entre otros por el orden a la importancia. Y aquí quiero manifestarles algo que tiene que ver con el mapa cuando les exhibí la foto del tren con todas las familias que iban a ser deportadas y con el mapa a lo largo y a lo ancho de Europa y tiene que ver con el brillante alegato que prácticamente cierra toda la acusación formal sobre todos los delitos por los que fue acusado Adolf Eichmann. Y el fiscal dice al presentarme aquí ante ustedes jueces de Israel para dirigir la acusación contra Adolf Eichmann no me encuentro solo conmigo están seis millones de acusadores pero ellos no pueden levantar para dirigir su dedo acusador aquel que está sentado allí detrás de esos cristales y gritar jacuz porque sus cenizas están apiladas sobre las colinas de Ashwish y los campos de Treblinka o desparramadas en los bosques de Polonia sus tumbas están dispersas a lo largo y a lo ancho de Europa su sangre clama pero no se oye su voz por ello yo seré vocero y en su nombre formularé esta horrenda acusación tanto es así que llegamos al primer cargo y tiene que ver con las placas que yo le exhibí y acá está la cuestión que Eichmann después de la conferencia de Vance coordinó toda la deportación de los judíos de Alemania y de los territorios ocupados con todos sus colaboradores a cargo y dependiente del departamento 4B4 dirigido a su vez bajo órdenes de Müller estos delitos también imputados en el mismo cargo tiene que ver la coordinación que prestó para las Eisengruppen podrían llevar el llamado y conocido holocausto en balas vamos a ir al cargo 2 reitero cada una de las fotografías fueron seleccionadas para ayudar porque los cargos son mucho más amplios redujo en pocas frases para que ustedes se puedan ilustrar y puedan volar con la imaginación a través de la forma justamente de las fotografías y tiene que ir que bajo su control de facto cometió los actos envió a personas inocentes en campos de trabajo forzados y a guetos el desarraigo y el transporte de personas bajo condiciones inhumadas y el séptimo cargo entre 1942 y 43 mediante la Acción Reijand realizaron actos de pillajes en perjuicio de los judíos de Polonia y esto en coordinación con Odido Golovodnik que tenía justamente su jefatura en Lublin en territorio polaco tanto es así que llegamos justamente al impacto que ocasionó el juicio en el Estado de Israel y el tercer cargo como le manifestara en las placas iniciales del contexto histórico tiene que ver la colaboración de Eichmann en el justamente en la noche de los cristales en el boicot y que aplicó a su vez en cada uno de los hechos implicados las leyes de Nuremberg fue así que vemos a Sim del Grispan en su declaración testimonial al respecto de todo lo que había sufrido llegamos así al cuarto cargo que tiene mucho que ver con los experimentos médicos y con las esterilizaciones y abortos con el fin de proyectar la solución final impidiendo la procreación del pueblo judío entre otros testigos destacados tenemos a Silvia Ludeckin a Zick-Zack Zuckerman quienes fueron justamente sobrevivientes del levantamiento de Varsovia Abad Kornet Israel Grispan Israel Goodman entre otras cuestiones y quiero llegarle a esta frase fundamental cuando él habla en defensa de los delitos que iba justamente a ser imputado en su defensa dice que él solamente se organizaba que estaba en la cuestión de los transportes que era solamente lo que él organizaba y que se sentía liberado de toda responsabilidad justamente por no tener nada que ver con la realidad del exterminio físico fíjense el grado de cinismo pero como él conocía en definitiva los hechos criminales que impetraba y fue así que en 1942 tras la muerte de Reinhard Hedrich el cargo número 12 va a estar imputado a los 99 chicos que fueron después del arrasamiento al ras del piso del pueblo de Lidia muy certita de Praga cuando arianiza a muchos de estos niños que fueron deportados y los que no tenían posibilidad de arianización porque no estaban en los parámetros de la pureza racial fueron exterminados en los camiones de gas en Helmo pero su cinismo dice no perseguía a los judíos con avidez ni placer fue el gobierno quien lo hizo la persecución por otra parte solo podía decidirla un gobierno pero en ningún caso yo acuso a los gobernantes de haberme abusado de mi obediencia obediencia debida en aquella época era exigida la obediencia tal como lo fue más tarde para los subalternos pero esto fíjese en contraposición justamente en el cargo 5 que entre 1939 y 1945 cometió crímenes contra la humanidad con motivo junto con los otros asesinatos el exterminio la esclavización la muerte por ambas y deportación de la población civil judía de Alemania y otros países ocupados tanto es así que no solo eso sino que la expoliación general de todos los bienes que son crímenes de guerra por vulnerar todas las leyes que yo les mencioné al inicio en una de las placas que hablábamos de algunas cuestiones inherentes a la asunción del nazismo al poder y esto es el cargo 8 y no solo eso sino que el cargo 9 10 y 11 son crímenes contra la humanidad por haber las deportaciones de yugoslavos ajenos a la comunidad de judía de polacos y de sinti román que serían los que conocemos como los gitanos ahora bien cuando Wisliceni ya declarando de Alemania fue transferido para su juicio en Chescolovacia un proceso que se realizó en Bratislava vuelve a retirar la frase de que Adolf Eichmann estaba feliz de ir a su tumba llevándose 5 millones de personas en su conciencia por último en relación a los cargos 13, 14 y 15 él fue miembro por su propia subjetividad y propia voluntad del partido nazi de la Gestapo de las SS y de la Oficina de Seguridad del Reich y tenía bajo su dirección justamente el departamento 4B4 que ya les he mencionado y fueron declaradas por el estatuto del Tribunal Penal Internacional de Nuremberg como organizaciones criminales por el solo hecho de su participación en esa asociación ilícita o conspiración Robert Servatius el abogado alemán como le mencioné en su línea de defensa no impugnó los hechos no dijo no los delintió en más reconoce implícitamente que estos habían sido cometidos pero lleva que Eichmann era un mero engranaje sencillo dentro de esta operación y que en realidad eran los superiores quienes daban las órdenes y él tenía justamente que responder al respecto después menciona que Israel no existía como Estado pero no tiene en cuenta el principio de sucesión de Estado que es un principio como el utiposidetis iure que justamente hace a la traslación de la ley a través de los tiempos y de los juicios y por último que la responsabilidad criminal no era en forma individual sino que era responsabilidad de los Estados algo que tiene que ver mucho con los principios de soberanía estimados lo que hace a nuestro país que algo muy también había dicho el fiscal Bauer la Argentina solo lo podía juzgar por los documentos como yo le mostré pero no lo podía jugar de los hechos de la Shoah como pidió justamente Servatius en dos oportunidades en la cuestión preliminar y justamente en el alegato final de la defensa y él menciona el artículo 62 inciso primero piensen una cosa siendo genéricos y benevolentes y como defensores de Eichmann si tomamos como parámetro que la guerra terminó el 7 de mayo de 1945 o el suicidio de Hitler el 30 de abril del mismo año para la época de la captura de Eichmann el 11 de mayo del 60 para la República Argentina eran crímenes que ya estaban prescriptos con excepción si hacemos en cuenta tenemos en cuenta la alta de Che Pultepec y por eso quería que venga la República Argentina porque no lo iba a poder extraditar ahí hay otra confusión no lo podía extraditar porque para la República Argentina eran delitos prescriptos para la normativa y aquí está la cuestión y después pidió que este juicio no tenía que ser tomado como venganza sino al mero efecto de saber la verdad lógicamente los tres jueces del Estado de Israel no pensaron lo mismo y con la cantidad de pruebas colectadas en contra de Eichmann es que lo condena a la pena de muerte el 15 de diciembre de 1961 esta sentencia es confirmada por la Suprema Corte de Justicia Israel en 1962 y no le hace lugar al pedido de gracias al presidente Israel Zizad Benesvind luego de sus palabras que ya han mencionado que me han precedido larga vida Alemania larga vida Austria y larga vida Argentina Adolf Eymann fue ejecutado en la prisión de Rambler el 31 de mayo de 1962 fue así entonces que quiero mencionarles algunas cuestiones fundamentales que tiene que ver y cuando Peter Malkin menciona que era una persona suave y pequeña algo patético y normal que no tenía apariencia de haber matado a millones de los nuestros pero él organizó la matanza de Ana Arendt ya sabemos todo lo que pensaba Martin Buber prestigioso y querido Martin Buber justamente no estaba de acuerdo con la pena de muerte quería que él vaya a un campo de exterminio de un campo perdón a un kibuz para trabajar hasta su muerte y Bruno y Bruno Betelain lo refiere muy bien en una cuestión ¿podría haberse realizado de otra forma el proceso? les puedo garantizar por todo lo que yo le estoy exponiendo para finalizar estimados el notorio nos dice nos dice que con algunas palabras más palabra menos nos va manifestando que justamente en base a la defensa de lo que había manifestado Aisman que primero él iba a ser empleado de transporte luego que iba a ser quien desgrababa y desgrababa hoy fue un pequeño funcionario de actilógrafo que pasa cartas y telegramas de arriba abajo y de abajo arriba y también para los costados otra semana más de testimonio y rompemos llorar amargamente pediremos que sea liberado junto a sinceros pedidos de disculpas por la acusación acompañando de una indemnización pero fíjense que si bien él se mostró como un pobre hombre que cumplía orden y que era un mero de actilógrafo Adolf Eichmann en 1957 cuando tomaba oxígeno y se creía que ya estaba salvado él pensó justamente esto en las entrevistas concedidas a Wilhelm Sasse quien dijo que Eichmann era la víctima de los judíos en las entrevistas dijo no lamento absolutamente nada no me arrepiento humillado dentro de mí todo se opone a decir por ejemplo que hicimos algo mal no debo decirle con toda sinceridad que si los 10 millones 300 mil judíos recuerden el acta de Vance de 11 millones hubiéramos matado 10 millones 300 mil judíos estaría satisfecho y diría bueno hemos destruido un enemigo cumplimos con nuestro deber y el deber de nuestra sangre y nuestra gente estimados amigos esa era la verdadera personalidad y subjetividad de Adolf Eichmann un criminal con todas las letras y él era más antisemita de lo que quiso demostrar en el juicio justamente de Eichmann en Jerusalén con esto quiero ir concluyendo con algo que hace justamente a lo que realiza el museo con esto utilizar la educación como prevención y a la justicia que es como contención es la única forma que tenemos para nosotros poder sacar esto adelante y quiero concluir con una frase de Timothy Schneider en estos tiempos de pandemia que resurge el neonazismo resurge justamente las cuestiones antisemitas o el antisemismo desenfrenado incluso en nuestro querido país la ayuda señores no es solo historia sino es advertencia gracias el museo del holocausto gracias a todos ustedes por haberme dado esta oportunidad creo que es el museo el que te agradece a vos Franco esta charla tan clara y tan explicativa sobre los aspectos jurídicos del juicio de Eichmann que al menos como como historiadora con Bruno siempre lo tendemos a ver como el momento en el cual de todos los crímenes que se cometieron en la segunda guerra mundial el holocausto es el momento en el cual perdón el juicio de Eichmann es el momento en el que el holocausto se separa del resto de los crímenes cometidos por los alemanes y se convierte en un punto de inflexión por un montón de cuestiones pero como hoy estamos tratando de tratar las cuestiones jurídicas quisiera saber si podrías un poco explicarnos las singularidades o la importancia jurídica que tuvieron los juicios de Nuremberg y si de alguna forma esto se relaciona con el juicio de Eichmann sería una continuidad o no de estos principios que se establecieron en Nuremberg Marcia te agradezco la pregunta que hacés porque realmente es brillante y por honor a la brevedad para estar y respeto a respetuoso de todos ustedes por el tiempo acordado hay una cuestión que es fundamental y por qué fue importante la placa de maestreras leyes de Nuremberg que les exhibí justamente la noche de los cristales y la declaración de Sindel Grifan porque aquí el código penal de 1923 del mandato británico que era ley fundamental para el neoestado de Israel justamente toma como delitos crímenes desde que el nazismo asumió el poder y todas las persecuciones que tuvo justamente el nazismo desde el mismo desde el mismo boicot de principio de mandato del nazismo de abril de 1933 ahora bien el juicio de Nuremberg es más estrecho justamente porque tiene que ser los crímenes cometidos a partir del primero de septiembre de 1939 y la Shoah era un derivado justamente de los crímenes de guerra y esto fue por imposición justamente del gobierno soviético cuando hace una corrección que hubo un error en las traducciones protocolares del estatuto de la carta de Londres de 1945 de agosto y esta corrección es realizada días antes de comenzar el juicio principal de Nuremberg acá tenés un correlato importante que es un agregado y una justamente un cierre mejor jurídico que hace el Estado de Israel o la justicia del Estado de Israel porque hablamos solo de justicia no de cuestiones políticas pero a la hora de legislar esto se tuvo presente y por eso ingresa el cristal y ingresa justamente por ejemplo la ley de Nuremberg y otras cuestiones más no sé si te completé la pregunta con esto pero si se basamenta en prácticamente en los crímenes y los principios recordemos que en diciembre de 1946 tanto la sentencia como el estatuto del Tribunal Penal Internacional se transforma por Naciones Unidas como principios jurídicos internacionales que pueden ser aplicados a todos los países tanto es así que en nuestros juicios en la República Argentina contra las juntas militares es utilizada justamente también esta fórmula no sé si completé tu pregunta Marcia creo que con creces señor juez Bruno ¿tenés alguna pregunta? sí bueno antes que nada felicitarte por hacer fácil y comprensible algo tan complejo la verdad la verdad que cada vez que te escuchamos podemos comprender un poquito más todo este proceso jurídico y la pregunta que te quería hacer es en qué medida el tribunal tomó en cuenta que cada uno en esta cadena de mando vinculada al holocausto al exterminio era responsable de cometer un acto de genocidio y no de haber ejecutado un acto de estado no haber respondido una orden de estado mira lógicamente tenemos que dividir acá entra en tu pregunta lo que sería obediencia debido o no y orden de estado o no si querés traducirlo en términos jurídicos ¿no? y lo que es una política de estado ya tenemos desde 1899 la primera convención de la Haya y justamente con el agregado que tenemos ahí de la cláusula Martens que no puede tocarse a la población civil que se ve a proteger como así mismo a los soldados prisioneros entonces cuando vos vulnerabas esto y con la evolución que tuvo con la declaración de los aliados en 1915 en relación al genocidio armenio del imperio otomano y con la evolución de la convención de Ginebra en 1929 de la Haya en 1907 dejan de ser una cuestión de política de estado y recordemos y recordemos estimados amigos que Eichmann no era el número 5000 hago 5000 digo por cuando pensaban antes de que se decían por los juicios en las ejecuciones sumarias dicho por Churchill también sino era el número 5 era el número 5 él la obediencia debida y él tenía discrecionalidad cuando le mostré la placa de su responsabilidad como número 5 por sobre todos los ministerios y todas las agencias estatales recordemos recordemos que ahí prácticamente estaba llegando a su fin prácticamente llegando a su fin el holocausto en balas para transformarse en Action Reinhardt si bien siguieron las ejecuciones a través de los grupos pero pasó justamente de una fase a la otra que fue la industrialización justamente de la criminalidad o sea que acá la única política de estado que hubo fue una política de estado criminal imputación objetiva es una atribución de una acción justamente a una cuestión que va a ser delictiva que es el resultado criminal obtenido por Adolf Eimann con su política y su discrecionalidad inclusive oponiéndose al mandato de Heinrich Himmler cuando dijo si sentimos esto porque era la debacle militar y Eimann ahí se demostró más recalcitrante aún con el antisemitismo Marcia Te voy a hacer llegar una pregunta de alguien del público entiendo que es un colega jurista porque hace una pregunta que es la siguiente ¿es posible establecer un vínculo entre las experiencias jurídicas obtenidas del caso Eichmann y la experiencia judicial respecto del terrorismo de estado en nuestro país? Es una es una pregunta compleja porque si bien el nazismo imperó el terrorismo de estado en definitiva el juicio a Eichmann no es que es tomado como tal como nuestros antecedentes históricos como jurisprudencia comparada pero sí el protocolo de los tribunales o la sentencia del tribunal del estatuto del tribunal penal internacional en ese sentido podemos decir que sí porque en definitiva Eichmann fue algo complementario de los juicios de Nuremberg y podemos decir que de alguna forma también es una línea recta que desembocaba en Adolf Eichmann lo único que aquí no hubo imprescriptibilidad así lo consideró también el tribunal de Israel como cuestión de como una cuestión preliminar cuando lo había interrogado Abner Les en el descargo del departamento 06 pero en definitiva porque se tenía que ir al acta de Chapultepec que debían entregarlos y que bueno y gracias al brillante trabajo del fiscal Bauer estos crímenes de alguna forma también en Alemania se tornaron imprescriptibles muchas gracias Bruno bien acá hay una pregunta también de Verónica Cambieri que dice hace poco un abogado me dijo que el juicio de Eichmann no era válido porque se violó el principio de territorialidad y de juez natural considero que en crímenes de guerra hay ciertos principios que no son válidos ¿es correcto lo que manifestó este abogado? mira yo creo que es lógicamente todos los abogados tenemos dos bibliotecas una por un lado una por el otro y es de tinte ideológico jurídico en algunos aspectos pero yo creo que consobradamente les voy a dar un ejemplo a la inversa y para tocarle el corazón a todos los que me están oyendo ¿qué es lo que nosotros consideramos nuestro y que no tenemos? las Islas Malvinas ¿no? las Islas Malvinas y nosotros si algún día pacíficamente recuperamos las Islas Malvinas no es que empiece un país nuevo y que todo lo que pasa los detenidos que están en Malvinas como delincuentes los juicios que están en Malvinas como delincuentes dejan de tener vigencia Argentina va a suceder en todos sus poderes en todos sus poderes a la Isla Malvinas al principio de sucesión de Estado y los juicios van a seguir desarrollándose con las leyes vigentes y después hay otra cuestión esto se llama Estado de Israel pero el Estado de Israel no solo los jueces no eran los jueces justamente designado al efecto los jueces naturales que donde a veces cuesta mucho dar a entender en las universidades los jueces naturales para juzgar a Adolf Eisman tenían que ser quizás los alemanes y recordemos que imperaban los foljerillos estimados amigos para los delitos de carácter federal o sea que los mismos jueces nazis iban a jugar a Adolf Eisman y vamos a tener resultado lo que aconteció con el tribunal que jugó Adolf Hitler en 1923 hasta 1925 con su pena que ya sabemos lo que ha acontecido fue la gran pantalla pública para Adolf Hitler para después saltar al poder por eso Israel en definitiva sucedía a Inglaterra que había sido el país atacado por Alemania de cual Inglaterra y Francia le declararon la guerra el 9 de septiembre de 1939 jurídicamente el principio de derecho penal internacional o derecho justamente jurídico internacional que supera inclusive los principios del derecho penal local de este contexto es como hay que comprender esta cuestión lógicamente puede ser muy discutible pero si no lo entendemos en este contexto tendríamos que liberar y excusar y eximir de penas a todos los nazis que fueron juzgados fuera del territorio alemán Gracias Franco tengo otra pregunta entiendo que también de un colega de un colega todos sabemos que en el juicio Adolf Adolf Eichmann adoptó una una impostura que fue la de hacer parecer al juez o al tribunal que él había sido solamente como él decía un engranaje en la maquinaria ahora la pregunta y que cuando se conocieron las cintas de Sassen que había grabado en Buenos Aires en el año 57 justamente esto demostró que Adolf Eichmann era un gran antisemita que era una persona digamos en vocabulario moderno muy proactiva en su intención y en su muy creativo a la hora de buscar medios para asesinar a más judíos y demás pero la pregunta entonces concretamente es a esto si de alguna forma el ritual de la teatralización del juicio oral de alguna forma facilitó la impostura de Eichmann durante el juicio Mirá Marcia qué inteligente pregunta quien la realizó Estuvo muy bueno porque lógicamente uno cuando estaba en el oficio o en mi caso en la justicia o en el oficio de la abogacía uno tiene que pensar siempre quién acusa y quién defiende tiene que imaginarse las dos cuestiones cuando Guillaume Hausner tenía cuatrocientos mil documentos que le tiró a Fernández aproximadamente para que elija imagínate lo que tuvo que seleccionar para llegar a mil seiscientos de los ciento diez testigos que declararon solamente siete u ocho habían conocido personalmente a Eichmann el resto era para acreditar y demostrar cada uno de los delitos que él había cometido recuerden que la yo es una construcción historiográfica como el holocausto las palabras que no es de connotación criminal sino que es para abarcar toda la dimensión criminal del nazismo pero si no son cada uno de los delitos que son los cargos que hay que demostrar dentro del contexto de la yo entonces cada uno de los testigos elegidos por Guillaume Hausner justamente era para acreditar cada uno de los delitos por los cuales se le acusaba entonces aquí radica una de las cuestiones principales de esto y lógicamente él en todo esto siempre trató de minimizar su responsabilidad por eso les elegí solamente y seleccioné en honor a la brevedad muy pocos párrafos que él demostraba la subjetividad criminal que él sentía en relación a los judíos él los quería eliminar lógicamente en toda cadena de mano de mando hay engranajes pero reitero él era el número 5 era el número 5 de esta empresa pero él superaba en poder sobre la cuestión judía los documentos se los he exhibido a los ministros inclusive a Joaquín von Riven que era ministro de Relaciones Existenciales Anteriores todos debían arrodillarse ante Adolf Eichmann cuando él mencionaba la cuestión judía que en el genocidio se trataba por eso Adolf Eichmann eligió se trató de defenderse de la mejor forma que pudo minimizando su responsabilidad pero como bien manifestaste prácticamente 12 años después de concluir la guerra mundial todavía seguía supurando antisemitismo en su declaración realizada a Sassen en estas famosas grabaciones por lo cual si sospecha quizás también pudo haber vendido de algún aspecto el alma de Eichmann ¿no? Muchas gracias me faltó mencionar que el colega que hizo la pregunta es el doctor Alberto Adrián Gentile Gracias Alberto una muy buena pregunta porque la verdad que fue espectacular la connotación para explicarla ¿no? Franco yo quería retomar la respuesta que diste recién sobre los testigos ¿no? porque Hannah Arendt ella en Eichmann en Jerusalén presenta ¿no? que gran parte de una parte importante de los testigos presentados por el fiscal no tuvieron una relación con la actividad que hizo Eichmann especialmente aquellos del este de los que estuvieron en el este ¿no? que dieron experiencias sobre los guetos o sobre los fusilamientos y que no tenían una relación directa que no esos testigos no aportaban al juicio por eso la pregunta es en qué medida si esto es así si vos lo consigas compartir esa mirada de Hannah Arendt en qué medida los testigos del juicio aportaron una evidencia jurídica para condenar a Eichmann los resumiste con tus últimas palabras quiero agradecer a Alberto Gentile que siempre colabora conmigo de hecho somos profesores estamos juntos en la Universidad Nacional de La Matanza ¿no? y realmente es un erudito en estas cuestiones lo que vos manifestaste es espectacular y te explico cuál es la falencia de Hannah Arendt no es abogada tiene la suerte de no ser abogada si quieren que lo diga de una forma simpática ¿no? lógicamente su cosmovisión es distinta Adolf Eichmann solamente es responsable de los hechos que a él se le pudo acusar y yo no conozco nosotros Bruno somos la ascendencia italiana no conozco a los capos mafias que se ensucian las manos justamente para ir a asesinar en todos los lugares que cometen delitos él era el que daba la orden y eso lo difiere muy bien lo dice muy bien justamente Fritz Bauer cuando se explica a sus a sus abogados a sus fiscales adjuntos que entre el cerebro y el carnicero actuales palabras de Fritz Bauer cuando habla de carnicero habla de los criminales comunes como Mengele Mengele estamos hablando de los criminales comunes que prefería elegir al cerebro y por eso apuntó y se fue a Israel a hablar con Harrell porque el cerebro son muy pocos los que tienen la capacidad organizativa para cometer estos crímenes carniceros son los meros killers que le pagas para cometer delitos o por propia convicción como el caso de los médicos nazis como Mengele y el juicio que llevaba adelante Fritz Bauer podías conseguir a muchos de hecho hubo muchos médicos criminales en la Alemania nazis pero cerebro y arquitecto solo Adolf Eichmann esa es la gran diferencia que no tuvo presente justamente Anna Hannen ahí está el problema cuando él fue a una ejecución de los seis en grupo y se preocupó porque su ropa se había manchado Adolf Eichmann fíjate que él estuvo presenció él no era un observador pasivo él era quien coordinaba cargo uno quien coordinaba la organización con los seis en grupo para el otro lado de las personas o por lo menos para la ubicación dentro del protocolo de la conferencia de avance en los pueblos de los judíos que estaban en sus estétiles sobre todo en el este y entonces con esto te concluyo la pregunta el fiscal Guillaume Hausner lo que trató de acreditar era la responsabilidad de Adolf Eichmann no en la ejecución o en el derecho del gas sino en la parte dinámica justamente de la estructura organizativa para poder perpetrar todos los delitos muchas gracias Franco y tenés razón los historiadores sabemos muy bien que Hanar no era abogada y se nota mucho porque digamos es difícil pensar cómo ella pudo haberse haberse dejado engañar de alguna forma por esta impostura de Eichmann frente al tribunal que sorprende solamente se explicaría si ella no tenía bien en claro qué tipo o sea qué tipo de actos él había realmente cometido y tampoco tenía conocimiento bueno como vos decís de esta postura del que acusa y el que defiende aquí otra pregunta del público que tiene también es jurídica que dice que el precedente que sentó el juicio de Eichmann impulsó la derogación de leyes como la de obediencia debida y punto final y la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad mira fue algo inmediato recordemos que el tratado de imprescriptibilidad de la década del 60 inmediatamente después de la ejecución de Eichmann en Jerusalén de la ejecución de sentencia digo más que de la ejecución física de él yo cuando hablo en términos jurídicos creo que se interpreta así fue uno justamente de las cuestiones para llevar adelante este tratado de imprescriptibilidad para que no quede digamos para los abogados de la doble biblioteca como yo menciono que no queden duda de que estos delitos tienen que ver contra la naturaleza humana que puedan prescribir recuerden un caso emblemático en la República Argentina que fue el de Eriks Priep llega a Italia él fue condenado en Italia por genocidio de 75 judíos y por 260 italianos que él también hizo con el mismo organigrama él solo ejecutó dos con tiro en forma directa pero el resto él era el que organizó la ejecución de la Fosa Ardatina 24 de mayo de marzo perdón de 1944 pero el primer juicio de 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 Preb que él resultó justamente sobreseguido o absuelto porque había sido una instancia final justamente por prescriptibilidad de la acción penal algo que podía haber pasado aquí que Argentina no iba a extraditar por eso le hago esa analogía y por eso fue importante justamente a la imprescriptibilidad de cuestiones como esta que la ley penal si se puede tornar retroactiva por la magnitud de los crímenes internacionales son una de las pocas excepciones justamente a la vulneración de la justamente de la ley previa Bien, acá hay una otra pregunta del público que dice los criminales de la dictadura como Gauto que están en Israel ¿podrían correr la misma suerte e Israel no pondría oposición? Haciendo una comparación con Sí invierto el orden en Alemania recién apareció también un ciudadano con doble uno de los setenta y creo que eran sesenta y cinco setenta porque lo teníamos presente cuando presentamos y defendimos el proyecto de juicio en ausencia en Argentina justamente que tiene que ver con los atentados de AMIA y de DAIA y de la Embajada de Israel para ir justamente en este orden Alemania también tiene una cuestión pero son ciudadanos son nacionales alemanes y en este caso es nacional del Estado de Israel ahora la República Argentina tampoco es tradita en la mayoría de los casos argentinos en este caso sobre todo porque entre Argentina y Israel no hay un tratado bilateral de extradición con reglas claras y normas específicas que serían a las excepciones que era el gran interrogante que tenemos con los problemas de Mengele y de los demás criminales nazis Israel Argentina podría pedir al Estado de Israel que también que lo juzgue en su condición de nacional y quizás que lleve adelante para eso hay que suscribir un tratado como los crímenes fueron cometidos en la década del setenta principio de los ochenta no tengo bien preciso cuando cometió los crímenes que está exilado ahora en Israel o ya en Israel haciendo uso de su doble nacionalidad podría pedir arreglar un acuerdo con el Estado de Israel de extradición o también de juzgamiento mutuo y que el Estado de Israel se va adelante el juicio y que cumpla condena allí de ser culpable digo ser culpable en el sentido de juicio previa sino de otra forma puede negarse a la extradición por ser un nacional de Israel la Argentina opera prácticamente las mismas condiciones para otorgar la extradición a ver aquí hay varias preguntas en el público sobre ya que mencionamos a Arendt hemos traído obviamente la cuestión de la banalidad del mal de la supuesta banalidad de Eichmann porque no puede ponerse en duda que hubo criminales muy banales durante el holocausto pero lo que seguro es que Eichmann no fue uno de ellos pero desde el punto de vista de descripción de delito de tipificación o digamos si tuvieras que describir en qué radica la criminalidad o la esencia de la banalidad o la maldad de Eichmann ¿cómo lo harías? Peter Malkin lo definió bien era increíble que para él ese hombrecito desgarbado que parecía sumiso haya llevado al exterminio a 6 millones de judíos 6 millones de los nuestros dijo Peter Malkin no el encargado de la captura yo creo que ahí él marca la subjetividad criminal de Eichmann él estaba convencidísimo de lo que hacía no solo en obedecer órdenes que uno quizás pueda ampararse ahí puede entrar algo de la banalidad o no arrogándome una palabra que utiliza Anna Arendt pero en cuanto a su subjetividad criminal no caben dudas que él era un antisemita declarado él quería ese resultado y él logró parte del resultado que si no fuese por la cuestión bélica él quería eliminar a 10 millones 300 mil judíos lo menciona bien justamente en la declaración de Chasse quizás Marcia hay algo que es importante si querés demostrar alguna banalidad que tiene que ir siendo más acomodatico y quizás no siendo tan nazis o siendo parte de un engranaje burocrático pero criminales al fin criminales al fin una cosa nos quita la otra cuando Christopher Browning escribe maravillosamente aquellos hombres grises ahí puede explicar si querés un poquito de la banalidad porque ahí daba el poder discrecional quien no lo quiera hacer daba un paso adelante el que estaba convencido por conveniencia por nazis o sea se convertía en criminal y procedía al respecto bien yo voy a hacer ya mi última pregunta ya tenemos que ir cerrando por lo menos de mi parte sería la última sobre el documento que firmó Eichmann en Argentina para ser juzgado en Israel ¿qué peso tuvo la firma de ese documento como prueba documental en el juicio? mira Bruno yo creo que era más una cuestión de orden interno para la juridicidad dentro del Estado de Israel reitero las leyes fundamentales Israel tiene 14 leyes básicas fundamentales no tiene una constitución como estamos acostumbrados nosotros en la constitución nacional y entre ellos amparaba justamente las leyes del imperio otomano las leyes del mandato británico y las nuevas leyes del Estado de Israel ahora bien ¿qué peso pudo tener para el andamiaje jurídico de Israel? quizás la voluntad de someterlo a juicio para plasmar de alguna cuestión lo que había sido el secuestro y o captura que bueno se plasmaba con el mal el capto que expliqué yo creo que era más una cuestión interna política israelí para ver cómo había llegado Ayman recordemos que para el juicio llegó por voluntarios no se sabía nada justamente de Germán de él y de su hija años muchos años después el Mossad dice que también hubo la colaboración de ellos pero yo creo que es más algo del orden interno que de la aplicación misma al proceso justamente judicial si bien los jueces la tuvieron en cuenta Afner Les sobre todo cuando lo interroga era como un estilo nosotros teníamos hasta la década del 80 cuando vino la democracia que la policía todavía interrogaba ¿no? a los criminales en las comisarías tomaba las declaraciones indagatorias como conocíamos Alberto Gentile y yo Augusto Colones si está acá que somos más viejos en el andamiaje jurídico nos recordamos de esos momentos pero ahora todos las hacen las autoridades judiciales y quizás tenía más que ver con esa particularidad pero no es que tuvo un peso fundamental justamente en el juicio en sí mismo y en las líneas de la defensa de hecho Eichmann en el proceso también dijo que estaba ahí para defender su postura en definitiva le salía el antisemitismo en sus declaraciones como yo le demostré se contradecían las propias frases por eso le seleccioné esas particularidades gracias Franco yo también tengo mi última pregunta y por si no tengo de vuelta la palabra te quiero agradecer muy especialmente tu claridad y tu sencillez en explicar conceptos que para los que no somos abogados son muy complejos pero básicamente si tenés alguna opinión sobre la condena a muerte de Adolf Eichmann alguna reflexión alguna un comentario es difícil reflexionar al respecto de la aplicación de la pena de muerte en ese en ese periodo de tiempo no estamos hablando yo no había nacido cuando Adolf Eichmann fue ninguno de nosotros estamos aquí prácticamente no habíamos nacido y eran otras épocas otros tratados internacionales y estaban parados no solo en la ley justamente de 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 juzgamiento de 1950 de de los criminales nazis y sus colaboradores sino también en el código penal vigente de 1923 que contemplaba la pena de muerte y por eso era una ley positiva del estado británico y también del estado de Israel que sucede al estado británico Martin Buber no estaba de acuerdo porque prefería no generar un precedente de pena de muerte y que trabaje hasta sus últimos días con una especie de prisión perpetua en un kibuz ¿no? pero bueno no fue aceptado así por el presidente de Israel la corte suprema tampoco que avala la sentencia en relación a esto recordemos que de Maniuk después fue también condenado a pena de muerte en Israel en la década del 80 después de los procesos de extradición de Estados Unidos y la pérdida de ciudadanía y cuando cae el imperio soviético por decirlo de alguna época en 1991 se abren los archivos se descubre que de Maniuk no era Iván el Terrible por lo cual Israel lo podía fíjense lo que yo les explicaba de los cargos dentro de la Shoah de Maniuk no era responsable de toda la Shoah y menos como un engrandaje era un custodia dentro de un campo de exterminio en Tarhuiti como los conocemos y él debía responder por eso pero él había sido trasladado a Israel para el juzgamiento de Treblinka y en definitiva por ahora estar dando vuelta no podía ser jugado por el de Sobibor por eso Israel lo tuvo que devolver a Estados Unidos y fue donde después ingresa el pedido de extradición de la República Alemana ya Alemana Unificada donde en definitiva después de Maniuk muere pero fue la segunda pena de muerte y que la Corte Suprema de Israel revoca justamente al Tribunal de primera instancia al respecto y deja sin efecto la pena de muerte de Maniuk por esto fíjense cómo es una cuestión muy particular y privativa de leyes de aquella época se siguieron trasladando a nuestra justamente a nuestro momento ¿no? a nuestro momento de vida a nuestra actualidad bien vamos entonces cerrando muchísimas gracias Franco por por haber compartido tu tiempo y por habernos ilustrado y quiero recordar al público que en el chat hay un link para pedir los certificados y vamos a dar también ahora la difusión al próximo encuentro en el próximo encuentro vamos a tener otro honor que es el de contar con la presencia del doctor Holger Meding que me atrevo a decir que es el historiador alemán que mejor conoce sobre la historia argentina en todo lo que tiene que ver con el ingreso de criminales de guerra al país el profesor Meding acaba de publicar en el mes de mayo su libro que es el resultado de investigaciones en los archivos de los servicios secretos de Alemania es el primer historiador que tuvo acceso a estos archivos y insisto acaba de publicar su libro así que nos sentimos muy orgullosos en el museo de poder contar casi con esta primicia y este honor que nos va a dar el doctor Meding que habla un impecable español para acompañarnos en el encuentro en nuestro último encuentro con el que vamos a cerrar el ciclo no sé si bueno en todo caso ya no queda más que agradecer a todos los que estuvieron presentes y nos acompañaron como siempre al Museo del Holocausto de Buenos Aires muy especialmente a Franco Fiumara que nos dio una clase magistral de 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 leyes y de asuntos jurídicos que para los legos es este siempre un tema difícil de entender y bueno y a Bruno mi 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 co-equiper en esta ocasión y bueno todo el equipo del museo que realmente es como siempre se ha portado impecablemente los que los que son espectadores no lo ven pero detrás de la pantalla hay muchas personas colaborando para que todo esto funcione entonces nos despedimos de todos que tengan buenas noches buenos días o buenas tardes según donde estén en en este momento gracias gracias Marcia gracias Bruno por esta oportunidad nuevamente y gracias a todos los que nos acompañan detrás de la pantalla que hicieron posible esta actividad gracias gracias